Acceleré Oh, 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 mami Quiero volar así conmigo Taki con, taqui con, taqui con Borgaribay en juega Ay, me discune, mami a la cerca Mita carguez coi, pero no maleta Borgaribabobate con esa envergüenza Ay, ay, mami, pira sinvergüenza Mita carguez coi, no te charger Stop contact, no tienen camber Carguez coi, no te charger Mita clapa, come coi, mi diamba Mita carguez coi Subi trappi, baja trappi, de en cuchina, de en sala Paso cama, nota pa' mi, la me coi Dime gente, tenga tarde, tenga noche Yo afe, hora, cuta sale, vos más fácil Lanto, hora, cummi llega, mi que tende Si vos usas uñas, miti magi, usa gente Mita carguez coi, intera noche, la que sende Ay, ay, guapa, vos no contende Mi tingue, any day, mi gueva, to' mi team, ta' completo Si algo botamos a una amiga, ni conocebo Mi te tibigai con dingunese, otro quebo Pasacuebo, chispa mi bisabu Oh, 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 mami Mare bobo, banjorato, cummi Taquito, taquito, taquito Si equipo quiere, gusta, güey Ay, 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 mi disculpe Mami, a la cerca Mita carguez coi, pero no maleta Bobo, riba, bobo, bate con el sinvergüenza Ay, ay, guapa, mi vida es sinvergüenza Mita carguez coi, no ta' charger Mita carguez coi Mita carguez coi Mita carguez coi Granja camber, baby, style y crea y guapa Y mi sabbo que enjoy Si algo botas bate con el sinvergüenza Mi inquietabo, mami, mi inquietabo Bati nanti links, pero ex, mi hubo un po' la gaba Hoy bo' ta' pensando, a mi ta' tentabo Y os barbose me añabo Mi tim, mi tim completo, bo tim Fulbo squad Que queda aqui, o coso Mi tim, un spot, low battery entera Noche, mi ta' carga Anto, mi porco tu carga Styley, oh, 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 mami Mi saco bo que van con mi Taquito, taquito, taquito Rato ma' capta boiga Ay, 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 di tune, mami, a la cerca Mita carguez coi, pero no maleta Bogo arriba, bó, bate con el sinvergüenza Ay, ay, wa mi vida sinvergüenza Carguez coi, no ta' charger Stock attack, no tienen camber Carguez coi, no ta' charger Mi ta' clama, come coi, mi ti amor